Ismael Sánchez, que es parlamentario en la Junta de Andalucía. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Es un orgullo, es un honor ver a tantos hombres y tantas mujeres que desde el pasado mes de septiembre estáis luchando en la comarca de la Vega del Guadalquivir por defender un derecho básico como es la sanidad pública. Salisteis a la calle siendo pioneros en esta provincia y os habéis convertido, como decía Miguel Ángel Bustamante, en un referente ya no solo a nivel de Sevilla, sino a nivel estatal. Es una alegría, es una suerte y es un orgullo cuando en el Parlamento de Andalucía se mencionan las intervenciones por parte de los parlamentarios, de los diputados y diputadas de izquierda a la comarca de la Vega como una zona que ha estado a la vanguardia en defensa de la sanidad o como ahora el próximo 14 de diciembre vais a estar, vais a ser recibido en el Congreso de los Diputados también como un reconocimiento a la lucha que habéis dado. Así que agradecer en primer lugar a las entidades convocantes de este nuevo calendario de movilización en la comarca de la Vega y en especial, y creo que es de justicia social, reconocer el trabajo de los concejales y las concejalas de Izquierda Unida en esta comarca que fueron los impulsores de esta movilización que insisto y no me cansaré de decirlo, ha supuesto un referente ya no solo a nivel provincial y andaluz, sino también a nivel estatal. La situación que estamos viviendo es preocupante, compañeras y compañeras. Hay una hoja de ruta por parte del Gobierno de las derechas para desmantelar, para deteriorar un servicio básico, un derecho, como decía el alcalde, conquistado a través de la lucha, a través de la movilización, como es la sanidad pública. Y lo estamos viendo de forma muy clara en los presupuestos generales de la Junta de Andalucía, que año tras año van deteriorando las inversiones en sanidad pública a favor de la sanidad privada. En la última modificación presupuestaria, 200 millones de euros más, 200 millones de euros más para favorecer la privada. Somos la segunda comunidad autónoma después de Madrid que más pólizas de seguros privados se han abierto. Y esto es normal, porque cuando un padre o una madre tiene que llevar a su hijo y en el centro de salud no se encuentra un pediatra, pues es lógico que se busque una póliza segura. Dos millones de pólizas de seguros privados en Andalucía. Somos una población de 8.800.000 habitantes. Una póliza de seguros no da cobertura a una sola persona. Podemos estar hablando perfectamente que estamos en torno a los 4 millones de personas que están siendo atendidos por la sanidad privada. Decía que es lógico que cuando un padre, pues su hijo o su hija se le pone malito, quiera tener una atención rápida. Es lógico que una persona que lleve en lista de espera 8 meses para ser atendido por un especialista, pues se busque otra fórmula para ser atendido con más urgencia o con más diligencia. Pero ¿qué va a pasar cuando estas pólizas de seguro privada no puedan ser pagadas por estas personas o aquellas personas que hoy en día ya no pueden hacer frente a un seguro privado?